La tristeza Y hoy vuelve a mí la alegría de andar andando caminos, de ver adelante sin miedo al andar. De andar andando caminos, de ver adelante sin miedo al andar. Ya comprendí con los años que los sueños son los sueños. Hice girar la moneda, si cae caro cruz hoy lo mismo no da. Hice girar la moneda, si cae caro cruz hoy lo mismo no da. No esperes que me transforme en lo que quieres que sea. Toma todita mi voz y a volar hasta el sol que la vida no espera. Toma todita mi voz y a volar hasta el sol que la vida no espera. Toma todita mi voz y a volar hasta el sol que la vida no espera. Toma todita mi voz y a volar hasta el sol que la vida no espera. Toma todita mi voz y a volar hasta el sol que la vida no espera. Toma todita mi voz y a volar hasta el sol que la vida no espera. Toma todita mi voz y a volar hasta el sol que la vida no espera. Toma todita mi voz y a volar hasta el sol que la vida no espera. Toma todita mi voz y a volar hasta el sol que la vida no espera. Toma todita mi voz y a volar hasta el sol que la vida no espera. Toma todita mi voz y a volar hasta el sol que la vida no espera. Toma todita mi voz y a volar hasta el sol que la vida no espera. A un pasado que pasó, que pasó y al pasar se llevó mi tristeza. A un pasado que pasó, que pasó y al pasar se llevó mi tristeza. No esperes que me transforme en lo que quieres que sea. Toma todita mi voz y a volar hasta el sol que la vida no espera. Toma todita mi voz y a volar hasta el sol que la vida no espera. ¡Gracias! ¡Gracias!